Encontramos con Carlos Leconte, un referente, que bueno, siempre está en los remates, comprador de hacienda, se mueve para todos lados. Bueno, Carlos, le quería preguntar, más que nada, para que le cuente a la gente, usted en dónde tiene sus campos, su producción, y cómo está la situación climática en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos campos en la zona de Carué, ahí al lado de Espartillar, en Goyena, en Saavedra, para el lado del Himalaya, tenemos en varios lugares, algunos alquilados también, y la situación está muy preocupante porque no llueve y los cereales ya se hacen con mucha tecnología, y bueno, este año venimos muy castigados, así que con esperanza de que... Pero bueno, los remates vienen a buenos valores, esperemos que el país tenga suerte, y bueno, que lo que nos toque vivir de ahora en más sea para mejor. Carlos, y esta situación de gran sequía, no sé si llamarla extrema o gran sequía, ¿cómo la llama usted? ¿Con las otras sequías que ha vivido anteriormente? No, 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 esta es muy importante a nivel de todo el país, y es otro de los grandes problemas del país. En la parte de la economía estaremos complicados, pero todo esto, ya el año pasado el país recibió mucho menos dólares, y nuevamente estamos en una situación muy complicada. ¿Cómo hace para mantener a los animales y no tener que desprenderse de mucha cantidad de animales? ¿Cómo los mantiene? No, nosotros hemos achicado mucho lo que es Hacienda, porque los números no te dan, y bueno, se produce lo que es maíz, pero ya el maíz casi todo, este año se perdió casi todo, y las cebadas de este año están todas muy complicadas, así que tenemos para el año que viene un año muy complicado. Bueno, Carlos, y usted aparte de producir, compra y vende y envía mucha hacienda al mercado ganadero de cañuelas. Estamos en una ebullición política a muy pocos días de un balotage, está toda la economía muy rara, muy volátil, de mucha confusión. Los precios, bueno, en estos últimos remates están levantando bastante. ¿Usted qué avisora? Vamos a hablar de acá a las elecciones, porque después de las elecciones ya no sabemos qué puede pasar, según quién gane, pero de acá a las elecciones, ¿qué puede pasar con el precio de la hacienda? Bueno, bueno, nosotros, yo creo que de acá a las elecciones no va a pasar nada raro, ahí estaba viendo mañana, están esperando en el mercado de cañuelas 15.000 cabezas, y después qué, pagando 1.000, 1.100 pesos el gordo, el kilo de carne en las carnicerías se va a ir a 4.500, 5.000 pesos, entonces creo que va a haber una baja de consumo. Entonces, ¿usted cree que la carne, mucho más de lo que está ahora, no va a subir en pie? Yo le tengo miedo que haya una baja. También, puede ser, o por presiones también que dicen que está existiendo? No, no, bueno, no sé, eso podrá ser, pero yo en ese tema no me voy a meter porque no tengo seguridad para hablar, pero vamos a vivir lo que hay. El que está engordando no lo puede hacer tampoco, está a pérdida, pero tampoco podés cambiar de un día para otro.